Los hosteleros de la provincia de Alicante admiten tener un alto nivel de incertidumbre ante la próxima temporada turística. Aunque auguran una mejoría tras el final del estado de alarma, insisten al Gobierno en la necesidad de poner en marcha un verdadero plan de ayudas que rescate a los negocios. La Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante han insistido de que necesitan de un plan de rescate urgente y unas ayudas a fondo perdido para poder seguir manteniéndose en pie. Además, los hosteleros mantienen que en el contexto actual les resulta muy difícil seguir siendo rentables y poder poner fin a los ERTEs. Frente a esta situación, la Asociación considera que la privilegiada situación sanitaria de la provincia de Alicante y de la comunidad debería permitir formar parte de correderos turísticos seguros, de manera que el esfuerzo de la sociedad y del sector turístico tuviera alguna recompensa. Si el caso es ir con prudencia, no cuestión de que estemos todos vacunados, es que se mantengan las distancias, las mascarillas, las normas básicas y ya está, no hace falta que estemos, de hecho nos vamos a ir el mes que viene si no aumenta la incidencia. Si vas como Dios manda, no. Es lo que hay que respetar todo el mundo, tanto unos como otros. Si vamos como debemos, no hay problema. El turismo va a venir a partir de julio, porque los apartamentos turísticos, la reserva la tienen para julio, o sea que hasta julio no va a venir el turismo. Hay que ser optimista y pensar en positivo y bueno, si se está recuperando, viene gente de fuera y bueno, y con el turismo nacional yo creo que vamos a levantar todos. Según la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, la tasa de ocupación de los hoteles y alojamientos ha sido del 35,2% en este mes de abril. Sin embargo, en el año 2019, abril alcanzó más del doble que el registrado ahora. Uno de los motivos de esta falta es que el turismo internacional continúa retenido por varios factores claves, y es que Reino Unido, nuestro principal mercado, sigue sin considerar a España un destino seguro. Pese a todo ello, los hoteleros mantienen un atisbo de esperanza con el fin de las restricciones.